Corte informativo Notimex El presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció a su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, las muestras de solidaridad del pueblo y gobierno de ese país, y confirmaron el interés de seguir negociando un acuerdo bilateral. Los procuradores de 16 entidades de Estados Unidos, desde California en el oeste hasta Rhode Island en el este, se sumaron a Washington, Minnesota y las mayores firmas tecnológicas, en oposición al veto migratorio del presidente Donald Trump. La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no tendrá ningún impacto en las relaciones entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, afirmó el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Voschpar. El buque Escuela Cuauhtémoc inició la travesía Crucero de Institución 2017 Centenario de la Constitución, en la que recorrerá 15 puertos de 12 países de Centroamérica, Europa y Asia, para llevar un mensaje de paz y unidad tras arpar de Acapulco. La reina Isabel II cumplió 65 años en el trono, convirtiéndose en la primera monarca en la historia de Reino Unido en celebrar el jubileo de Zafiro. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, solicitó al cuerpo élite de la policía estatal, Texas Rangers, y al Departamento de Policía de Houston sumarse a la búsqueda del jersey con el que jugó el Super Bowl, el mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, y que fue robada la noche del domingo. Alejandro Fernández se sumó al El Festival 2017, que reunirá a las más grandes estrellas de la música latina el 18 y 19 de marzo en el Sports Arena de Pico Rivera, en Los Ángeles.